Música ¿Vieron como todos los días hay gente que termina mal? ¿Te descalifica por tus opiniones o por cómo haces ciertas cosas? Bueno, mi nombre es Catarina Tarca y hoy voy a hablar sobre la falta de tolerancia. La regla que habla española define tolerancia como respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son contrarios a las personas. Y yo creo que podríamos agregar esta definición que es la capacidad de convivir con gente con la que no nos llevamos bien. Pero la tolerancia va más allá de un concepto que es bien. Todos están hablando de la situación de los europeos que intentan ingresar a Europa, ¿no? Este es un caso de tolerancia extrema que ejerce los países de la región europea como en Hungría y construyó un muro a 175 kilómetros para que los inmigrantes y viviendas de Salvia no puedan ingresar. Yo sé que puede ser un ejemplo ajeno a nosotros, pero en esta región pasan cosas similares. Como en Estados Unidos, el conocido rechazo de Donald Trump hacia los latinoamericanos. Pero hablemos del día a día. Les voy a contar un poco por qué elegí esta temática. En los últimos días me empecé a sentir rara, distinta. Más que nada desconforme con mí misma. Porque me di cuenta que el entorno que me rodeaba era muy intolerante. Y yo me iba acostumbrando. Yo justificaba la intolerancia. Pensaba cosas como, ¿quién soy yo para determinar si está bien? Conmigo no es así. Está bien. Nadie es bueno con todos. Y me di cuenta de esto en mi curso. Cuando ciertas personas daban lecciones orales o disponían su opinión en legales, eran desalistadas. No las escuchaban. Porque creían que su opinión por debida de tal o cual persona iba a estar mal. Pensaban que nadie lo tenía en el lugar. ¿Y por qué? ¿Por qué descartamos la opinión de alguien creyendo a los superiores? No teniendo consideración. Y no tolerando lo que hagan. En este punto, yo no sabía qué más hacer. Más que decirle a mis compañeros que nada va a hacer este tipo de cosas. Y por eso, elegí este lugar para expresarme y llegar a la gente con la que convivo de otra manera. Por suerte, yo me di cuenta que justificar la intolerancia estaba mal. Yo estaba totalmente equivocada. La intolerancia es violencia y no son actitudes que hay que dejar pasar. Simples cosas como burlar, deligrar, no escuchar, pueden hacer sentir a la otra persona muchas cosas. Desde sentirse ignorada a sentirse discriminada. ¿Y por qué querríamos hacerla sentir eso a alguien? Después de pensar mucho en esto, concluí que el problema principal es que no escuchamos lo que nos dicen. Escuchamos lo que suponemos que nos dicen. Le agregamos una carga al mensaje. Y esta carga nos hace menos tolerantes. Reflexioné mucho sobre esto y llegué a una definición de tolerancia que yo creo que define la reflexión todo lo que ya dije. La tolerancia es la capacidad de recibir los mensajes del otro sin poner nuestra opinión del promedio. Es decir, escuchar lo que realmente nos dicen. Y yo sé que es muy difícil. Yo no les voy a mentir. No soy 100% tolerante. En verdad, nadie puede. Pero les propongo que lo intentemos. Lo que yo no quiero es que piensen en mi chapa con buquille. Por eso, les propongo que piensen en la tolerancia como un recurso que todos tenemos que usar. Pero ¿cuántas personas conocen que no lo utilizan? No hace falta que piensen en alguien sumamente intolerante, como alguien homofóbico, por ejemplo. Piensen en ustedes mismos. ¿Cuántas veces descarificaron a alguien? ¿No le dieron el lugar para participar en un debate? ¿Pensaron que su opinión no valía? Bueno, en esas situaciones cotidianas es donde llora el mayor problema. Que estamos acostumbrados a la tolerancia. Es algo con lo que crecimos, pero no cambiamos. Y estamos en un ciclo sin fin, porque no hacemos nada. Lo que yo no quería era que me chasen en un cliché. Pero les propongo que siempre piensen antes de actuar, porque las consecuencias pueden ser de una vez. Gracias.